Bueno, y ahora nos ocupamos de la salud de los más chiquitos, hablamos de bronquiolitis. Le damos la bienvenida al médico pediatra, al doctor Sebastián Borghi, de Neoclínica. Doctor, gracias por venir. Hola, Benina, buen día. Muchos casos en esta época. Muchos casos. Es la época más importante de la bronquiolitis. Ya comenzó, comienzos de junio, fines de mayo, donde habitualmente comienza. Y empiezan a notarse más casos en niños cada vez más pequeños y con mayor número de internaciones también. Bien. Esto afecta a chicos muy chiquitos, ¿no? ¿Entre qué edad? Por definición decimos que bronquiolitis es en aquel niño menor de dos años. Pero los más afectados son aquellos que tienen menos de seis meses. Muy chiquitos. Muy chiquitos. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sobre todo los menores de tres meses y aquellos que han tenido algún tipo de factor predisponente, como son la prematurez, por ejemplo, las cardiopatías congénitas a una enfermedad congénita que pueden hacer que esta bronquiolitis sea más severa, más grave en la primera etapa de la vida. ¿Y cuáles son los síntomas ante los cuales la mamá o el papá tienen que estar atentos e ir inmediatamente a consulta? Bien. La bronquiolitis comienza siempre como un refrío. La gente lo menciona como un refrío mal curado. La bronquiolitis, en realidad, la enfermedad en sus primeras manifestaciones es siempre un catarro diario superior que con el transcurso de los días va sumándose la dificultad para respirar, cianosis, que es un colorido morado o negruzco alrededor de la boca, el rechazo al alimento, la dificultad para considerar el sueño, la dificultad para alimentarse, la irritabilidad, son signos que se van sumando a la dificultad respiratoria que es incipiente al comienzo y que va agravándose con el correr de los días, a lo que se le puede sumar también fiebre en algunos casos, en que la fiebre en realidad es más bien una febrícula o fiebre baja, no es una fiebre importante. Bien. ¿Y cuál es el momento para ir a consulta? Todo niño menor de 6 meses que tenga un catarro diario superior debe consultar, porque la bronquiolitis tomada a tiempo, si bien no va a cortar los tiempos de la evolución, puede prevenir situaciones graves si es tomada a tiempo y se la trata correctamente. Claro, porque el catarro, apenas se produce el catarro, claro, esto hace que se lo detecte y se lo ubique en la parte superior y no baje. Es lo que decimos en medicina pródromos, o sea, en realidad va a progresar sí o sí una bronquiolitis, un catarro de vida superior en menores de 6 meses, muy posiblemente, en la gran mayoría de los casos, progresa una bronquiolitis y no es forma de cortar esa progresión, porque es parte de la enfermedad misma, pero podemos evitarles complicaciones de la bronquiolitis si se lo toma a tiempo, si el paciente necesita oxígeno, si necesita la hidratación por vena en el caso que no pueda alimentarse, en esos casos es importante detectarlo a tiempo para evitar esas complicaciones. ¿Por qué hay muchos casos de chiquitos que terminan internados, doctor? Bueno, porque por anatomía y la inmadurez de los pulmones de los niños chiquitos hacen que sea difícil que puedan defenderse de esta agresión que les produce el virus. No tienen las defensas naturales contra el virus como los chicos más grandes o los adultos, por lo tanto la infección viral es masiva, es importante y afecta mucho al pulmón, por lo tanto siempre se produce un daño pulmón importante y es lo que lleva al niño a terminar internado. Sobre todo por la necesidad de oxígeno, por la necesidad de hidratación por vena en el caso que no pueda alimentarse y otros cuidados que generalmente se suelen hacer en los internados para prevenir complicaciones en el caso que progrese a pesar de estas terapéuticas y tenemos que utilizar terapias más avanzadas. ¿Y hay alguna forma de prevenir, de evitar la bronquiolitis o todo bebé, niño chiquito, va a pasar en algún momento por esta enfermedad? No, se pueden tomar medidas para prevenir. Sabemos que esos niños que nacen en otoño son los que tienen más predisposición a tener bronquiolitis porque van a cursar el invierno con menos de 6 meses de edad. Entonces esos niños son los que más énfasis tenemos que hacer en que la alimentación materna, el pecho materno es uno de los principales aliados que tenemos contra la bronquiolitis. La mejor vacuna. Exactamente, porque le traspasamos a través del pecho los anticuerpos contra los virus que generalmente producen la bronquiolitis. Entonces podemos tener bronquiolitis mucho más leve o no tener bronquiolitis. Él no ir a guarderías porque va a estar en contacto con niños con enfermedades respiratorias que transmiten virus. Por lo tanto, el niño puede contagiarse de los respiratorios allí. El hecho de que la mamá no fume y los convivientes no fumen también es importante la bronquiolitis. El hecho de no usar mamadera, bueno, porque dijimos aparte por el hecho de usar mamadera también puede predisponer el tipo de succión a la bronquiolitis. O sea, hay varias cosas que hay que tener en cuenta que los pediatras siempre somos muy exhaustivos con las visitas de los recién nacidos, en los primeros meses de vida, con respecto sobre todo a niños que no son de la familia y que pueden ser portadores de virus respiratorio y contagiar. Claro. Bueno, y especialmente en aquellos niños que tienen alguna predisposición, ¿no? Niños, por ejemplo, que han nacido prematuros, que tienen algún tipo de secuela pulmonar, son muy propensos. Para estos niños hay vacunas. ¿Hay vacunas? Sí, exactamente. Son vacunas que son utilizadas en muy pocos casos porque son extremadamente costosas y no tienen, poniendo la balanza de costo-beneficio, importancia en todos los niños, solamente en algunos. En aquellos que son prematuros de menos de 34 semanas, con displace broncopulmonar, que es esta secuela que queda del prematuro por su inmadurez pulmonar. En aquellos niños que nacen con una cardiopatía congénita que no se ha resuelto todavía, ante los 6 meses de vida. Y en aquellos niños que tienen algún problema neurológico de nacimiento. En esos niños estaría indicada esta vacuna, se utiliza con muy buenos resultados. Antes del final, una consulta que nos deja acá en el Facebook. Viviana Croato dice, hola, mi nietita siempre está con catarros y no se deja hacer nebulizaciones. ¿Esto la puede llevar a una bronconeumonía? No, en realidad no. ¿La bronconeumonía es distinta? Es distinta. La bronconeumonía o neumonía son sinónimos, son enfermedades producidas por bacterias. Sabemos que el 20% al 30% solamente de las infecciones en los niños producidas por bacterias, el 80% son producidas por virus, que no progresan la neumonía, no disminuyen las defensas. Por lo tanto, que un chico viva con moco, como nosotros le decimos habitualmente, es normal, sobre todo si va a guardería o si tiene hermanos mayores en edad escolar. Y eso no es un problema, ni va a ser una predisposición a que el chico tenga enfermedades graves. Y las nebulizaciones en chicos chiquitos son difíciles de hacer. Hay formas de disimularlas con el vapor de agua, como decimos, abriendo el agua caliente de la ducha, cerrando la puerta del baño y el niño juegue ahí adentro funciona igual que una nebulización. Muy bien, perfecto. Bueno, doctor Sebastián Borghi, pediatra de Neoclínica. Muchísimas gracias por sus conceptos, siempre muy claro y didáctico, doctor. Por favor.